Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Seguimos, dice Miguel Vargas Maldonado. Atención, presidente del PRD, ex canciller de la República, armador de rescate RD. Dilema, toma a ver si aparece algo ahí, súmale a eso uno de los funcionarios que mejor manejó la nómina del país. Uno de los tígeres que más cuarto ha ganado haciendo negocio con el Estado, Miguel Vargas. Eligio Jaques, habla con Miguel para que te enseñe cómo que se maneja esa vaina. Cómo que se busca cuarto. Ah, yo no sé cómo se maneja. Dice Miguel Vargas, con relación al cierre de la frontera, quiero advertir que medidas extremas como esa, ante un tema tan delicado e importante, ya comienzan a dar señales de boomerang en contra del país, afectando el comercio con una nación que es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos, y creando un clima de tensión e incertidumbre letal para el turismo y para la imagen general de la República Dominicana. Miguel Vargas Maldonado. Manden a Miguel. Dice que no se debió manejar así esa vaina. No, 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 porque vaya él y resuelva. Que se ponga a disposición del Estado Dominicano, porque tú lo ves hablando disparate. Póngase a disposición del Estado Dominicano y vaya usted a negociar. Alguien le dijo que nosotros en un momento fuimos parte del Consejo o presidimos el Consejo de Seguridad de la ONU, siendo el canciller, y que él nunca puso el tema haitiano en la agenda. Y ahora perdió una oportunidad de oro para resolver parte de esos problemas entre República Dominicana y Haití. Pero ¿y qué iba a resolver si no había ninguno? Pero ahora él opina. Si Danilo decía en ese momento que en una conferencia ante la ONU, que en la República Dominicana los haitianos andaban por diferentes partes del país, ilegales, y ningún policía de migración y de ninguna institución lo molestaba. Saludos, buenas, hola. Y entonces... Saludos, Hugo. A la orden, hermano, ¿estás al aire? David, yo quiero hablar contigo personalmente. Ah, pues te llamo, hermano, un abrazo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo. ¡Habla el pueblo! ¡Hola! Buenas, muchachones. Saludos, buenas. Saludos, buenas. Mire, yo soy productor de pollo y de huevo. ¡Ay! Y sé que esta situación la podemos pagar con creces y no me importa. ¡Ay! Si tengo que comerme mi huevito y mi pollito, me lo como. Pero el presidente dijo que... ¡Ahora bien! El presidente dijo que te lo van a comprar. Garantizó comprarlo. Y Nespre, los comedores económicos, el inabríe. Pero él, él no se está basando en el presidente, es lo que él dice. No, exactamente. Yo no me voy a hacer eso. Si tengo que comerme, no me lo como. Ahora, yo no lo quiero comer con lo mío. ¿Qué es lo que debe hacer el presidente ahora? Denle 72 horas a los ilegales que hay aquí, para que no me coman mi pollo y mi huevito, que yo no voy a comer con lo mío. ¡Ay! Con lo mío. ¡Ay! Así que todos los ilegales, ilegales, óigase bien, ilegales, que le den un ultimato, que tienen 72 horas para que salgan de aquí. Para que abandonen el país. Y van a comer los huevos, la areia, la pica pica, pero nosotros, nosotros. ¡Qué palabra, señor presidente! ¡Habla! José David. ¡Buenas! Veo los peleaditas hablando, pero ellos no pueden hablar, porque ninguna cosa que Luis tiene, que ha hecho mejores cosas de inmigración que ellos. Leónel le hizo universidad de Antaigua. Danilo le dio cédula. ¿Qué pueden hablar? Hermano, estábamos en momentos de paz. Allá gobernaba. Óyeme, alguien elegido democráticamente. No son las mismas circunstancias. Ahora lo que hay es un grupo de tígeres que mataron al presidente. Nunca había una redada. Nunca había una redada. Pero habla del contexto. No saques una realidad de contexto. ¿Pero qué está sacando el de contexto? No, esté hablando disparate. Eso es hablar disparate. Pero eso no es disparate. Eso es una realidad que se vivió en este país. Hermano, en tiempo de paz, usted visita a los países, hermano. Claro que sí. Y hace acuerdos. Y te calle. Y condecora a las figuras. ¿Qué visita hizo Leonel? Que le cayeron a balazo. ¿Qué visita de paz? Y le cayeron a balazo. Pero había un presidente. Pues no había paz. Elegido democráticamente. Pero no había paz porque le cayeron a balazo a Leonel. Hola. ¿Qué es eso? Saludos. Te fuiste. Vamos con la otra. Dale allá. Hola. Nadio habla. Tú no eres guardia para mandarte para la jabón. Oye, date tranquilo tú que no te va a hablar de eso. Él llega al sur más rápido. Pero por favor ya. Mira, el PRM se está juzgando su credibilidad en el padrón en la convención. Si no hay tantos millones de gente en esa convención, ahí se va a perder la credibilidad. Oye, ¿qué tal este en convención? Vamos a ver cuántos votan en la bendita convención. Date tranquilo. Hola. Hola, opinadores. Hola. Entonces Abinadel firma el pacto allá para hacer el canal. No, no, no. No hay firma de canal, perdón. No, 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 maestro. Maestro, no intorsiones, que no hubo firmas. Pero tú no oyes, que no hubo firmas. No hubo acuerdo. Hermano, no hubo acuerdo. Bueno, mire, hubo un entendimiento. Y lo que dice el entendimiento, atención, mire, que lo tengo aquí ahora. Sí, que usted lo tiene ahí, señor director. Para la captación de agua del río Masacre, no consiste en un desvío del caudal del río. Porque eso fue lo que se planteó ahí. Lo que se habló ahí, que no se iba a desviar el río. Ahora, lo que se está haciendo hoy. Es un desvío. Es un canal para desviar el río. No es una obra de toma, no, no, no. Es abrir para secar el río. No, no, que el río va a coger para allá como la hoja del diablo. Y oye, ¿cuál es la intención? Es hacer el canal para un reservorio que está conectado con otros ríos que ellos secaron. O sea, que ellos van a abastecer. Óyeme, un reservorio. Dale al otro. Dale al otro. Míralo ahí. Mira lo que se acordó. Seguir compartiendo informaciones relativas. Se planteó. A las obras en materia hídrica realizada y a realizarse en la zona fronteriza. Crear una mesa técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza, en el marco de una subcomisión de medio ambiente y agricultura, en una comisión mixta bilateral con miras a la conformación de la mesa hídrica binacional. Se rompieron los acuerdos. Y oye lo que dice ese mismo entendimiento ahí. Las dos partes acuerdan de considerar lo necesario gestionar asistencia técnica internacional en la materia. No es de manera unilateral que República Dominicana va a decir eso es lo que hay que... No, 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 no. Si tú y yo no nos entendemos, no nos caemos y digan vamos a llamar a fulano a ver qué dice. Un arbitraje. Entonces viene el arbitraje. Un arbitraje y dice por aquí, por aquí es. Ahí es. O no puedes tú hacer eso para abastecer otros ríos. No somos locos. Hola. Buenas tardes. Buenas. José, David, el horno no está para galletitos. El país apoya la decisión del presidente. Claro. Pero para que sea la realidad, ese señor que me antecedió, que dijo que se come su huevito, que es productor de pollo, que hay que darle 71 sobras para sacar a los ilegales, ese no está pensando en remodelar su casa y en sembrar una tarea de tierra. Porque quién va a hacer la casa. Que hable de la realidad, eso no lo aguante el país dos o tres días más. Aquí el país no tiene sostén económico para guardar la realidad si cierran la frontera. Vamos a ver. Que no va a pasar nada. Vamos a ver. Que no va a pasar nada. De acuerdo. Que nos lleve el diablo entonces con la frontera cerrada. No, no, no va a llevar. Porque ahora dicen los productores, la ADA, la asociación de agricultores de este país, dijo que saben que van a perder dinero. Pero la patria está por encima de todo. Pero durante qué tiempo van a perder dinero. Ah, pero ellos están dispuestos. Lo mismo que te dijo ese amigo. Sería infinito, infinito, quebrar. Pero es que los agricultores te están diciendo a ti que van a apoyar la actitud. Pero durante qué tiempo. La que sea necesaria. Que le pongan un tiempo. La que sea necesaria, vamos a aceptar. Hola. Esto hay que arreglarlo. David. Sí, sí. Hey. Respetémonos un poquito, tenemos que respetarnos, por favor. ¿Cómo así? Es que, oye, lo que diga Miguel Vargas. ¿Quién es Miguel Vargas? Pero hay que leerlo, porque eso es información. Miguel Vargas. Es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Es de los gloriosos. El PRD no es partido. El PRD no es partido, porque Miguel ni siquiera ha podido controlar el PRD, lo desbarazó. Lo desbarazó. ¿Quién es Miguel Vargas? Ese baboso. Él no tiene derecho a la palabra. Dile más, ¿qué palabra derecho tiene un hombre que ha sido señalado? Vea. Hágame el favor. Vamos a hacer la posada que corresponde. Dele, dele, dele. Que el director esté en la, el doctor de la vez que esté en la línea, pero tomará un tiempo que él necesita. Y lo vamos a dar en el próximo bloque. ¡Tiembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. El horno no está para galletitas. Y la cosa se está colocando. Y se está poniendo color de hormiga. Así que usted mantenga. Si un ladrón auténtico le intenta robar, o alguien lo amenaza de matarle a su familia, ¿qué usted hace? Ah, no, pero espérese, José. No, no, usted no va a salir a pelear. Usted está diciendo que es un ladrón. Meño, usted no va a salir a pelear. A ellos le corresponde una parte del agua. Pero yo te, espérese. Ah, pues désela. Es como la van a tomar el problema. Y entonces. No, espérese, usted le está diciendo ladrón. No. No, no, no. No le estoy diciendo ladrón. Estoy poniendo un ejército. Usted, oye, yo estoy diciéndole ladrones. Cuando hay una actitud. Es que nos pongamos de acuerdo para que le den lo que le toque y ya. Usted cogió el tizón para que pase la mano. ¿Cómo? Usted sabe que yo no le... Cuando en Haití hay una situación de desorden, de control y se unen. No hay autoridad. ¿Qué tiene que hacer el Estado Dominicano con su frontera? Unirse. Oye. Y militarizarla. Hasta los chagones. Que no se saque un tiro. Yadira Marte, cierra la boca. Y ven para tu casa, que tu negocio te necesita. Ven a trabajar para tu negocio. Yadira. Deja que quienes deben estar ahí estén ahí. No hay necesidad ahora mismo. De que Yadira pelea. De agitadores. Esa quichincha ahí. Y en la tierra cobarde, los opinadores están al aire. Vamos a la pausa. Regresamos ahora. Si le falta valor, eso sí. Cojan para acá. Que aquí estamos así, vean. Team B. Y estamos mandando al que quiera bajar para allá, para las otras fronteras. Y hay muchos guardias que arrancaron para allá. Que no se devuelvan. Sí. Bueno, vamos a... Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Gracias por ver el video.